Hola, soy Mara Consuelo Araujo y a todos nuestros usuarios quiero contarles que no es cierto que esta administración vaya a incrementar el pasaje del sistema. La información que ustedes recibieron hace parte de un fragmento de un debate que el día de hoy tuvimos en el Consejo Distrital. Este debate era para discutir el presupuesto del año entrante, del año 2020 y ahí se discuten escenarios de ingresos y de gastos. Nuestra administración no ha tomado la decisión ni la tomará hasta el 31 de diciembre de incrementar el costo del pasaje. Este seguirá costando 2.400 pesos.